Murales gigantes de más de 5 metros del pintor oaxaqueño Alejandro Santiago Ramírez se exhiben en el Centro Cultural Tijuana mediante la exposición 20 murales y una mujer desesperada. El pintor siempre estuvo comprometido con la lucha por los derechos de los migrantes y en 2007 presentó en el Fórum Universal de las Culturas en Monterrey su exposición 2.501 migrantes, obra que formó parte del Centro de Artes de San Agustín y el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Durante dos años, el pintor Alejandro Ramírez trabajó en sus obras con sesiones de entre dos a cinco días, sin dormir, con el afán de dar visibilidad a la mujer y sus derechos. Así nació 20 murales y una mujer desesperada, integrada por óleo sobre lona. El pintor y maestro alargó sus sesiones frente a la tela y presentó su arte con ritmo, movimiento y colorido en varios países para después regresar a su natal Oaxaca, donde fundó el espacio escultórico La Telaraña. Con estas pinturas de gran formato e historias diversas, les hace homenaje a las mujeres mediante una plástica monumental y vistosa que satura de colorido la Sala del Cubo del Secut. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Baja California. Notimex.